Leonardo da Vinci sostenía una teoría, que todos los hombres alcanzaban al tercer año de su vida la mitad de la altura que tendrían cuando serían adultos. El hombre de Vitruvio es un famoso dibujo acompañado de notas anatómicas realizado alrededor del año 1490, donde aparece una figura masculina en dos posiciones sobreimpresas, de brazos y piernas, e inscrita en una circunferencia y un cuadrado. Se trata de un estudio de las proporciones del cuerpo humano realizado a partir de los textos de arquitectura de Vitruvio, un arquitecto de la antigua Roma, del cual el dibujo tomó su nombre. También se lo conoce como el canon de las proporciones humanas. Entre las modificaciones que Leonardo agregó a este libro, corrigió que cuatro dedos hacen una palma, cuatro palmas hacen un pie, seis palmas hacen un codo, cuatro codos hacen un paso y veinticuatro palmas hacen a un hombre. En su libro El tratado de la pintura, Leonardo establece que la distancia que hay entre la base de la nariz y el principio de la boca es un séptimo del rostro. La distancia que hay entre la boca y la línea del mentón es un cuarto del rostro y es equivalente al largo de la boca. La distancia que hay entre el puente de la nariz, de donde parten las cejas, y la línea del mentón es igual a dos tercios del rostro. La distancia entre la línea de la boca y el nacimiento del mentón, allí donde comienza el labio inferior, es un tercio de la distancia que hay entre la línea de la boca y la línea inferior del mentón, así como también la doceava parte de la cara. La distancia que hay entre el nacimiento del mentón y su base, por otra parte, es igual a la fracción sexta de la cara y a la ciencuentava parte del alto total de una persona. Gracias. 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 Gracias.